Esta semana, OpenAI, los magos detrás de ChatGPT, anunciaron un avance significativo en sus plataformas de inteligencia artificial, dejándonos entrever que están más inteligentes, más avanzadas y con mayor capacidad de razonamiento. Pero esperen, no todo es color de rosa en esa empresa. Mira a Murati, la brillante mente que ocupaba el puesto de jefa tecnológica, decidió renunciar después de seis años de revolucionar dicha empresa. Y no está sola en este éxodo tecnológico. Varios ejecutivos clave de la compañía presentaron su renuncia. Murati, conocida por su papel crucial en el desarrollo de ChatGPT, de DALI, la plataforma que genera imágenes y otras, compartió en X que se va para crear tiempo y espacios propios para su exploración. ¿Será que está cocinando el próximo gran avance de inteligencia artificial pero por su lado? Solo el tiempo lo dirá y aquí en UNO TV les daremos cuenta de ello con gusto. Por otro lado, X, anteriormente como Twitter, lanzó su primer reporte de transparencia desde la adquisición de Elon Musk. Y vaya que hay mucho que procesar. Más de 67 millones de denuncias por conductas de odio en 2024 en la plataforma. Sí, 67 millones. Elon Musk, el autoproclamado campeón de la libertad de expresión, debe estar orgulloso. O tal vez no. El informe plantea serias preguntas sobre la moderación de contenidos en la plataforma, la seguridad para sus usuarios y, en todo caso, el futuro que pudiera tener. Y finalmente, Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, hizo su aparición estelar en Connect, la conferencia anual de la compañía y, como siempre, no decepciona cuando se trata de visiones futuristas. Presentaron sus últimos avances en inteligencia artificial, realidad mixta y dispositivos portátiles. Y parece que Zuckerberg está convencido en hacer del metaverso una realidad para todas y todos los usuarios, a pesar de que ha crecido el número de escépticos. ¿Será este el año en el que puedan lograrlo? Ojalá. Con esto, les deseo que tengan muy bonito fin de semana. Pongan atención a las gafas que presentó Meta realmente revolucionarias. Yo soy Emilio Saldaña y los veo el próximo viernes aquí en UNO TV. ¡Gracias!